Y ahora, descubran el lugar en que Lalo, España y la Garra, íntimos, cumplieron su gran penitencia. ¡Corre! Videotape. Voy a echarles acá. Ya. Dormimundo presenta... ¿Ya ves, baboso? Ya ves, por tu culpa, Garra. Vamos a cambiar. Aquí estamos cumpliendo como hombres. Bueno. Lavar trastes. Lavar trastes. Tienes que coger la mesa. Tienes que limpiar mesas. Sí, pues arrímame una. Vendigo Facundo, pero vas a ver. ¡Hay un tío! La Garra nomás se hace, ni está haciendo nada la Garra. ¿Cómo no? Ven a ver. ¡Garra! Acá estoy picando la cebolla, babosa. Has de estar picándole algo al dueño de la casa, güey. ¡Lalo! ¡Garra! Ya te toca la cebolla, güey. ¡Estás pegando! ¡Oh! Lalo, a ti te toca sacudir y a ti te tocaba ver. Para que sigan quedando en último lugar. ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Tacos! 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 ¡A ver, déjame agarrar una loncaniza! ¡A ver, te voy a pasar! Se me está quemando el soporte. Pon tu loncaniza, pero me la adoras, por favor. ¿Te la adoro? ¿Qué tal es tu paro o qué? ¡Qué cochino! Facundo, cumpliste a medias tu penitencia mandando a la garra Por eso este mensaje es para ti Y para mí que hay ¡Puro chorizo! Dormimundo presentó